Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Yo soy Rabino Tubia. Como explicamos, la esencia misma de la fiesta de Sukkot, así como el resto de las fiestas del pueblo de Israel, no se aplican a Bnei Noyaj. Pero las enseñanzas, los conceptos, las ideas detrás de la fiesta, efectivamente sí se aplican. Uno de los asuntos centrales de la fiesta de Sukkot es Simcha, alegría. Simcha se dice en Loshon Koidesh, en la lengua santa, alegría. ¿Qué significa alegría? Hay muchísimos asuntos que uno podría explicar al respecto de esto. Pero el núcleo de toda la cuestión es alegría en Dios. Es decir, que uno se alegre en la alegría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de alegría. Uno es la alegría de la persona. Es decir, cuando una persona entiende un concepto, cuando una persona aprecia una idea, cuando una persona conoce a otra persona, entonces está alegre, feliz, porque conoce a esa persona, supongamos que es una persona buena, por supuesto, con quien uno la pasa bien, con quien uno comparte cuestiones de la vida, etc. Entonces uno está contento, tanto cuanto entiende la situación, tanto cuanto entiende y conoce a la otra persona, uno está feliz, uno está alegre. Es una alegría medida de acuerdo a la comprensión de la persona, de acuerdo a cuánto siente la persona. Pero es una alegría, como dijimos, limitada. Y cada uno de nosotros somos limitados, intelectualmente hablando, emocionalmente hablando. Entonces esta alegría tiene un límite, una cajita, por así decir, que encerramos esa alegría en esa cajita y decimos, esta es la forma en que la sentimos, esto es lo que entendemos y a partir de lo que entendemos, sentimos. Pero si una persona pudiese, por así decir, tocar la alegría de Dios, Dios es infinito. Entonces su alegría es infinita y si yo pudiese, de alguna forma, sentir esa alegría divina, pues entonces yo también, por así decirme, engancharía a este tren de la alegría infinito y yo podría experimentar algo, por así decir, tanto cuanto sea capaz, como criatura. Pero no por mi limitación intelectual y emocional, sino por mi limitación de simplemente ser una criatura. Pero si yo pudiese, de alguna manera, sentir y engancharme a esa alegría divina, pues tendría una alegría muchísimo más profunda que la que yo puedo llegar por el hecho mismo de entender o sentir. ¿Y cómo hacemos para engancharnos a esa alegría divina? La cuestión es más simple de lo que parece. Cuando una persona cumple la voluntad de Dios, Dios está, entre comillas, alegre. ¿Por qué digo entre comillas? Porque Dios no cambia de estado de ánimo, alegría, tristeza, enojo, esto, lo otro. Todas las expresiones que aparecen en la Torá sobre Dios, que nos saca del pueblo de Egipto, al pueblo de Israel nos sacó de Egipto con el brazo extendido, que los ojos de Dios, que los oídos de Dios, que Dios siente, que Dios está contento, que enojado, etc. Todas estas son expresiones que la Torá utiliza para que nosotros, como seres humanos, podamos entender algo de lo que pasa arriba, entre comillas. Pero, ¿realmente Dios cambia y Dios siente esto y lo otro y se enoja? No, de ninguna manera. Pero bueno, este es un concepto un poco más filosófico y profundo para entender. Volviendo a la cuestión de la alegría, como dice la Torá, te alegrarás en tu fiesta, que a pesar de que no es la fiesta, digamos, para Bneinoyach, pero el concepto de la fiesta, de la alegría, esto sí se aplica efectivamente. De vuelta, ¿cómo nos enganchamos a la alegría infinita de Dios? Entonces, cuando cumplimos la voluntad de Dios y Él se alegra, Él está contento, como dice el Salmo, que se alegre Dios con sus criaturas, con sus acciones. ¿Por qué se alegraría Dios con sus acciones? Cuando nosotros hacemos acciones que lo alegran a Dios, esto lo alegra a Él. No es que Él se alegra porque creó el mundo y es un mundo lindo, entonces estoy contento, mirá qué lindo mundo que hice. No, cuando sus acciones cumplen su voluntad, cuando sus acciones hacen que la razón misma por la cual Él crea el universo entero llegue a su plenitud, Él está feliz y nosotros, la alegría que nos alegramos es la alegría de Él, porque Él está contento, que es una alegría literalmente infinita.